sean bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo en esta ocasión traigo algo que les debía del vídeo anterior y es la explicación biológica de los flots comparado con las criaturas de nuestro mundo sin tanto de comentario comencemos el flot es un organismo de tipo parasitario que pertenece al universo de hail ya hablamos en el vídeo anterior un poco de la historia del flot a través de distintas partes del universo de manera resumida en esta ocasión hablaremos de las características principales del flot y por qué lo convierte en un organismo altamente peligroso al mismo tiempo vamos a hablar un poco de las características que lo hacen único en comparación con algunos animales o seres vivientes de nuestro mundo una de las capacidades únicas del flot que ocurre en una colonia al momento de tener un grave mind el poder controlar inteligencias artificiales o subvertirlas en todo caso este proceso se llama la lógica la plaga lógica es un término utilizado dentro de la saga halo para una técnica utilizada por los flot para atacar y subvertir la inteligencia artificiales a través de medios no biológicos hablaremos más a profundidad sobre este tema cuando abordemos al grave mind uno de los aspectos más importantes que es con el que empezamos el vídeo anterior y voy a volver a retomar en este vídeo sólo como un resumen y al mismo tiempo para darles una mejor explicación tanto biológica como más detallada sobre las diferentes criaturas que muchos tal vez no llegaron a verlas debido a cómo desarrolla el vídeo es las unidades de desarrollo la tela de redundancia estas mismas son las encargadas de el desarrollo primario de las colmenas dentro de una colonia flor las cuales podemos observar por ejemplo el talo siendo esta una estructura muy similar a lo que serían los esporangios de un hongo que al mismo tiempo son los que liberan esporas flot y también liberan las vainas de infección entendamos que muchas de las características que vemos en las unidades de desarrollo están basadas en características tanto animales como en características fúngicas como por ejemplo las características ovíparas que vivimos en algunos de los organismos como serían los huevos blisters y las incubadoras de crecimiento incluso su diseño está basado en las características extraídas de los huevos de una ave al mismo tiempo podemos ver el talo que está basado en las estructuras de los hongos diseñadas para la dispersión de esporas estas son importantes ya que estas son el principio del desarrollo de una colmena y con ellas vienen las creaciones o la dispersión de las siguientes criaturas las formas de desarrollo de infección estas son las partes más fundamentales dentro de una colonia flot ya que son las principales formas para poder diseminar la contaminación por los o las células flot en otros organismos empezamos con las más simples y la estructura más simple de la primera forma de infección serían las esporas que están prácticamente basadas en esporas como por ejemplo serían las de los hongos o algunas esporas de algunas plantas como serían los helechos de por sí las esporas flot son la forma primordial de dispersión en una zona son las encargadas de infectar a múltiples organismos en las primeras etapas de desarrollo al mismo tiempo las esporas flot se encargan de la limpieza de un área ya que en una zona que ya ha sido infectada por los flots se desarrollan las vainas y en esas zonas también aparecen huevos y otros tipos de estructuras que liberan esporas las esporas se encargan de contaminar o diseminar las diferentes formas de contaminación o de infección a organismos no infectados directamente por la segunda esto provoca así que las esporas flot sean la base de todo el desarrollo de la infección principal en un inicio luego empezaría el desarrollo tanto el crecimiento de las células flot dentro de lo que serían las esporas irían creciendo en desarrollo de tamaño y aparecerían próximamente organismos más complejos que permitirían una infección aún mayor las esporas generalmente permanecen en el aire a menudo obstruyendo los sistemas de filtración de aire lo que permite un acceso más eficiente a los organismos cuando infectan a un lugar el flot a menudo utiliza colmenas flot son las principales fuentes donde se generan las unidades de desarrollo o cápsulas de dispersión flot que son las principales formas de transmitir las infecciones flot de un planeta a otro para así dispersar rápidamente las primeras etapas de conquista y al mismo tiempo empieza el proceso de transformación atmosférica de un planeta la forma lanzada a flot también a veces aparece manifestándose con las nubes de esporas flot ayudando a la dispersión misma y a la contaminación de un planeta entender que las vainas de infección son el medio estándar de infección en cuanto a un asedio pero normalmente empezaría por las esporas flot las cuales se unirían con los organismos más compatibles dentro de una zona lo que provoca las esporas flot es una alteración del cuerpo y a continuación la combinación biológica del huésped combinando las muestras genéticas tanto del huésped con las características de las células flot creando así una abominación dependiendo la especie y creando lo que conocemos en el juego en la historia del lore las formas de combate las cuales serían prácticamente toda forma creada a partir de la infección de las células flot a un organismo ajeno este método de infección al igual que la forma en la que ataca al huésped mutándola de manera horrible y al mismo tiempo alterando su comportamiento es muy similar a un organismo que nosotros conocemos y que se ha hecho muy popular últimamente en lo que sería la cultura general el hongo conocido como cordyceps que ataca a los insectos y otros organismos de la familia de los atrópodos que son infectados por las esporas mientras estos estén en el área absorben las esporas a través de sus cavidades que se encuentran en su cuerpo que es por el medio que la mayoría de los atrópodos respiran y con esto se desarrolla el hongo dentro de lo que serían los atrópodos y alterarían su comportamiento y al mismo tiempo alterar su forma mutando de maneras extremas esto mismo ocurre con las formas de infección flot que serían las formas de combate creadas a partir de estas formas de infección que sería la principal de esta que sería las esporas pero también la podremos ver con las formas de las vainas que también mutan de esta manera una manera muy drástica al huésped los tiempos y la forma de la mutación varían también dependiendo de la especie y el método de infección que se pueda generar en este proceso avanzando un poco más ya el desarrollo de las mismas esporas se tiene lo que podría considerarse un preludio entre lo que serían las esporas ya que dentro de lo que podemos observar gracias a las artes conceptuales no sólo podemos observar las esporas sino que si podemos agrandar un poco más la imagen ya se empieza a ver una forma como un pequeño organismo que está conformando todas esas esporas este organismo posteriormente mutaría creando la forma conocida como renacuajo que apareció en gelo 2 este renacuajo podríamos considerarlo como la forma intermedia entre lo que serían las esporas y las vainas únicamente apareciendo en gelo 2 y estando en un estado de animación suspendida posteriormente a eso se generaría las siguientes forma que sería la forma de infección base o estándar que conocemos ya de toda la saga las vainas de infección las vainas de infección son organismos parasitarios pequeños de aproximadamente 88 centímetros de altura siendo lo que podemos observar una mezcla de diferentes organismos lo que parecería ser como una especie de crustáceo aunque presentando parte frontal que son las principales encargadas de infectar ya sea organismos o estructuras se llama apéndices sensoriales y son los principales órganos que utilizan las vainas para poder infectar a los propios organismos incluso infectando unidades como por ejemplo vehículos naves y yo uso otros aparatos electrónicos y estas mismas también permiten atravesar si se permite algunas armaduras lo cual provocaría también mayor daño un poco sobre directamente el método de infección de las vainas y un poco el proceso las vainas de infección a simple vista podríamos considerar los enemigos débiles e inofensivos pero son altamente peligrosos al contacto con cualquier organismo es de característica biológica se convierten estos enemigos altamente mortales al momento de entrar en contacto con un huésped los tentáculos penetran la piel como si fueran agujas muy similar a lo que podemos observar con animales como por ejemplo las medusas simplemente disparan pequeñas púas dentro del organismo atravesándolo rápidamente sin que éste pueda sentirlo un solo aunque las vainas de infección la atacan al organismo de manera constante hasta terminar el proceso de infección dentro del cuerpo la víctima entra el la podríamos decir las células flot se introducen hasta llegar a la columna vertebral una vez llegadas hasta el centro de todo la la red neuronal y la destruye la columna vertebral para que la víctima no pueda moverse lo que inhabilita completamente las acciones violentas o cualquier respuesta del huésped a intentar arrancarse la vaina y una vez dentro libera las células flot lo cual hace que la víctima comience una mutación increíblemente rápida lo cual toma solamente unos minutos las víctimas normalmente mueren durante el proceso debido a lo drástico que éste tiende a ser ya que la destrucción de la columna vertebral normalmente resultaría ya sea en parálisis o incluso en el mismo deceso del huésped ya sea dañando por ejemplo la columna provocando un paro respiratorio inmediato el deceso por el shock que puede sufrir la víctima o incluso asfixia dependiendo mucho la situación hay huéspedes que pueden sobrevivir como por ejemplo iguales a huéspedes que fue infectado completamente y era consciente de su estado en la forma de combate flot este fue completamente infectado pero siguió manteniendo cierto grado de conciencia y su cuerpo aún manifestaba manifestaba a cierto grado de aseocinio al momento de haberse convertido en una forma de combate la razón por la que tal vez pudo haber sobrevivido a este proceso y no haber perdido la conciencia puede deberse a que las vainas de infección tienen un periodo de crecimiento y un periodo de madurez al igual que muchos organismos que vemos durante tipos parásitos estos pasan por una etapa de desarrollo cuando llegan a la etapa adulta yendo más a lo que es la vejez muchos de estos organismos tienden a perder varias de sus capacidades como ocurre con cualquier organismo las vainas de infección al parecer sufren deterioro por la vejez y al mismo tiempo podríamos decir que pierden varias de sus capacidades para poder infectar de manera correcta esto pudo ser la razón por la que al ser infectado Wallace Jenkins en la instalación 4 pudo mantener cierto grado de conciencia y al mismo tiempo no sucumbir ante la infección de manera mortal han sido los principales organismos encargados de las infecciones que han sido vistas de la mayoría de los juegos algunos ya estaban establecidos pero normalmente cuando hay un ataque flot o en una zona de esparción dentro de lo que podemos considerar la dispersión de la infección dentro de un juego siempre logramos ver vainas de infección en algunas zonas esto da a entender que son como por ejemplo el eje central de la infección y el asedio inicial a la hora de tomar organismos para la creación de formas de combate la última forma de infección flot conocida hasta la fecha es la forma de infección cíder estas son lo podríamos considerar una forma alternativa de lo que serían las vainas pero es focada principalmente para la infección de formas aéreas tanto unidades como naves como organismos biológicos aéreos los cíders también son usados como sentinelas dentro de una colonia tienen prácticamente tres funciones dentro de lo que podemos considerar la colonia ofensiva, defensiva y al mismo tiempo de reconocimiento los cíders buscan diferentes seres biológicos así como potenciales enemigos en la zona para poder infectarlos estos mismos pueden atacar unidades aéreas y detectar unidades terrestres los cuales puedan las unidades de infección terrestre asediarlos estas son prácticamente la forma más desarrollada de lo que podemos considerar dentro de una colonia de la forma de infección y estas son especializadas más que todo para el desarrollo y conquista de unidades aéreas para la próxima forma que sería ya la asimilación y el desplazamiento de las colonias flot a otras zonas ya sea del mismo planeta o incluso si agarran naves incluso a nivel interplanetario y